Estoy en la ciudad de Houston, Texas En este momento manejando Y también Escuchen, wow Conquistan todos los corazones Esta es Estereo Vida Estereo Vida, aquí en Houston Bien chévere, sabroso Este es un día muy especial Para mí, tranquilo Ruma a mi trabajo Este video para ti Silvio Para que escuchen, porque acá estamos en sintonía 105.1 FM Desde Panamá Hasta Houston Gloria a Dios Uy, mira Aquí estás, Estereo Vida Para que vean que soy yo Bueno, espero que se encuentren muy bien Ustedes, bendiciones Y usted bendiga Salud por allá Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!